Durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizado en la búsqueda de los responsables del homicidio del ciudadano extranjero Nicolás Douglasquez de Tucson, Arizona, fueron abatidos cuatro presuntos generadores de violencia en el municipio de Caborca, Sonora. Ante esta agresión, se solicitó apoyo aéreo al helicóptero Black Hawk que daba cobertura y ubicó a los agresores, mismos que, al enfrentarse a las tropas terrestres, fueron neutralizados. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el operativo continúa y se mantiene una intensa búsqueda de más generadores de violencia quienes deberán responder por sus actos ante la autoridad correspondiente. La Fiscalía General de Justicia del Estado